Hacer visible el drama del tráfico de seres humanos y mejorar la atención y protección a las víctimas es el objetivo de las jornadas que se celebran desde hoy hasta el jueves en el edificio Guillermo Pérez Villalta, un seminario que organiza Cruz Roja dirigido a los agentes que trabajan en la intervención con las víctimas de las mafias, caso de policía, guardia civil, fiscalía y administraciones como la Junta o el Ayuntamiento. De este modo los actores implicados reciben formación para una actuación coordinada e integral en un punto, el estrecho, especialmente sensible en este tipo de delitos. Todos los días tenemos esa llegada o bien por el puerto de Algeciras o bien llegada a costas por tarifa y es un punto interesante a trabajar con todas esas personas implicadas y siempre teniendo el principio de humanidad en la cabeza, en la atención y en la implicación de todas esas personas que tienen que colaborar de una manera u otra en evitar y una vez que la situación está creada pues intentar que esas personas, casi siempre mujeres, sean tratadas de la manera más digna y darle toda la protección que en un estado como el nuestro es posible. Cruz Roja realiza una importante labor en esta materia y en concreto en Algeciras cuenta con el Centro de Atención y Acogida de Inmigrantes donde trabaja en proyectos de defensa de sus derechos especialmente de las víctimas más vulnerables como niños y mujeres. Una larga experiencia en este ámbito en el que no obstante aún se plantean retos. Bueno, sobre todo en la trata de seres humanos para nosotros la mayor preocupación es la protección de los menores, tanto víctimas de trata en sí mismos como hijos de víctimas y también la protección de las víctimas de trata que a su vez son perseguidas o podrían ser solicitantes de asilo o refugiadas. Entonces esas son las dos variables que ahora mismo pensamos que están ahí, que se pueden usar pero que aún no se usan todo lo bien que se podrían. Desde el Ayuntamiento valoran este tipo de iniciativas que promueven una mejor cualificación de los profesionales que trabajan con las víctimas. Las tragedias están un poco encubiertas, son muchas las mafias y también las organizaciones que muchas personas pues hay veces que vienen engañadas con una esperanza de vida que después no se cumple y bueno pues es importante que la labor y la experiencia que tienen a nivel nacional, Cruz Roja, que trabajan todos los días tanto en el estrecho, en la comarca como a nivel nacional con este tipo de delitos pues todo lo que sume va a ser mejor para formarnos y saber trabajar cuando se da uno de estos casos. Las jornadas quedarán clausuradas el jueves a mediodía tras el análisis de casos prácticos.